Bueno, buenos días a todos de nuevo. Hoy es, ya se me confunden los días, es martes, día 14 de abril, son las 10 de la mañana. Y tenemos de nuevo a uno de nuestros profesores fijos, que es Nicolás Robinson García, que ya sabéis bien que está de Malikuri en la Universidad de Edel. Y bueno, hace poco, ya no recuerdo, creo que fue en septiembre, hicimos una jornada con investigadoras de la universidad, orientadas sobre todo a dar guías con investigadoras acreditadas, con investigadoras como en currículum, para que os dieran guías sobre cómo actuar en la lectura de la tesis doctoral, sobre todo en términos de publicación, organización, estancia. Y Nicolás nos dio precisamente un curso, una conferencia sobre estancia de investigación, porque como ya sabéis, él tiene bastante experiencia en este asunto, ya que él tiene un currículum y una actividad investigadora bastante internacional. Bastante, bastante internacional. Está muy metido dentro de la comunidad científica, del ámbito de la bibliometría y de la evaluación de la ciencia. Ha estado en... ¿Cómo era Nicolás? ¿Dónde estaba? Nunca me acuerdo. En Ingenio, en Valencia. En Ingenio, en Valencia. Luego en Georgia Tech, en la Escuela de Política Pública y ahora en Matemática. Y ahora en la Universidad de Edel. O sea que eres un Willy Fox, un investigador con el perfil que te adquiere ahora, con mucha movilidad internacional, con muchas colaboraciones internacionales y con muchas publicaciones internacionales. Y bueno, en esta conferencia, cuando yo invité a Nicolás originalmente, pues quería que os diera su visión y su experiencia desde todos los puntos de vista. No solo desde el punto de vista de tenemos que publicar mucho, ya lo sabemos. Y tenemos que colaborar internacionalmente, también lo sabemos. Sino que os diera la clave un poco de cómo tenéis que trabajar en equipo, cuáles son los programas administrativos que habéis encontrado, en fin, cuál es la idiosincrasia, cómo tenéis que adaptar la idiosincrasia de los países, a los que habéis ese tipo de cuestiones que se escapan un poco más a las cuestiones más formales. Y bueno, Nico, pues muchísimas gracias por participar de nuevo. Y te voy a dejar como siempre ya el micro en tu poder. Un abrazo muy fuerte. Muy bien. Un abrazo. Venga, pues voy a compartiros la presentación. Voy aquí a cambiar a Dani. Una ventana. A ver. Compartir ahora. Ok. Creo que ya veis la pantalla de la presentación. Bueno, esta es la presentación, efectivamente, mira, ahí tenéis la fecha. En finales de noviembre que hice para esta jornada de motivados que organizó Dani. Y la idea un poco es contaros un poco la misma filosofía que la semana pasada. Contaros un poco cuáles han sido las cosas, los distintos pros y contras y consejos, digamos, que yo doy a partir de la experiencia que yo he tenido. Es decir, que siempre es una cosa bastante personal. Por lo cual no siempre es extrapolable a todos los ámbitos, ¿vale? Tenerlo hecho bastante en cuenta. Pero, en fin, yo he intentado generalizar y dar consejos sobre cosas que yo no sabía o que no me planteé mucho y que he ido aprendiendo un poco a base de palos con la idea de que vosotros no tengáis que pasar por ese proceso. Yo hice mi tesis en Granada, hice mi estancia predoctoral de tres meses en la Universidad de Leiden, en Holanda. Luego hice mi... Bueno, esa fue mi primera estancia. Estancias como tales he hecho dos. Lo que pasa es que luego he ido rotando por muchos sitios, ¿no? Estuve en Valencia con mi Juan de la Cierva y allí, como ya en mi etapa postdoctoral, hice una estancia a Estados Unidos, a Georgia Tech. Y luego ya me contrataron y estuve trabajando allí durante un tiempo, antes de pasar a donde estoy ahora, ¿no? Eso es un poco para daros una especie de overview, digamos, de cuál es mi recorrido. Bueno, esto era simplemente para presentarme, pero yo creo que eso no hace falta. Como he organizado la presentación, está básicamente en cuatro partes. Y la que voy a incidir sobre todo va a ser la parte de los preparativos, porque yo creo que esa es la más importante o al menos la que nosotros tenemos más mano, digamos. Porque luego las cosas que suceden cuando estamos de estancia, pues como que las vamos sorteando conforme vienen, ¿no? Pero lo importante es que ya vayamos con cierta mentalidad y con cierta predisposición a lo que pueda venir, ¿no? Primero quiero hablar un poco sobre la idea de por qué tenemos que hacer una estancia, cuál es la filosofía que hay detrás de esto, por qué es importante, más allá de por qué tenemos que hacerlo, ¿no? Básicamente, esto al principio era una recomendación que una persona hiciera en la estancia, pero ahora con los procesos de evaluación, sobre todo si quieres seguir pidiendo becas y contratos en el futuro, es prácticamente un requisito indispensable hacer una estancia tanto predoctoral como luego en la etapa post-2. La idea detrás de todo esto es que se pretende internacionalizar al investigador español. Se pretende intentar involucrarlo ya desde las fases más iniciales en la comunidad internacional y que esté al tanto de los problemas y de las cuestiones que se están tratando a nivel internacional y sea parte, digamos, de estas conversaciones y de estas discusiones. Porque, sobre todo en el estado, en el periodo en el que nos encontramos, en el que hay un salto generacional bastante importante, donde nuestros maestros, digamos, no tienen ese nivel de internacionalización que tenemos los que venimos de más abajo, la idea es que nosotros seamos los que impulsemos la internacionalización con nuestros contactos con las redes que nosotros estamos creando para impulsar la colaboración internacional y poder impulsar redes de colaboración a nivel nacional con otros países. Eso, digamos, sería a nivel macro. A nivel, digamos, personal vuestro, porque es importante que vosotros específicamente hagáis una estancia. Pues, básicamente, os va a servir para establecer redes de colaboración. Va a ser la primera vez que vaya a colaborar, sobre todo aquellos que sois doctorando, fuera del ámbito de vuestro nicho, de vuestro pequeño nido, con vuestro grupo de investigación y vuestros directores. Va a ser la primera vez que os vaya a enfrentar al mundo exterior, por así decirlo. Y eso os va a permitir ganar muchas destrezas y habilidades que tal vez no tengáis, ¿no? Porque vais a tener que trabajar con gente que trabaja de manera necesariamente del mismo modo al que vosotros estáis acostumbrado. Y vais a tener que adaptaros a diferentes escenarios. Al mismo tiempo, la colaboración y la estancia de inversión también sirve a generar nuevos recursos e infraestructura a los que tal vez vosotros no tengáis acceso. En el ámbito de las sociales y humanas sucede, aunque en menos grado, pero en otros ámbitos esto es el motivo principal para hacer una estancia. Me voy a tal sitio porque allí tienen tal aparato, en el laboratorio está equipado con tal historia, o puedo acceder a tal set de datos al cual no tengo acceso aquí y puede marcar la tesis que yo vaya a hacer en el futuro, ¿no? Por otra parte, y esta es, digamos, la parte más invisible de las estancias, sirven para conocer un poco lo que se está cociendo en otros sitios, ¿vale? Al final uno se da cuenta de que estos son colegios invisibles, donde hay mucha gente que habla de manera intensiva unos con otros. Hay pequeños grupos que no son visibles al ojo externo, de gente que está comunicándose constantemente entre ellos y que están siempre por delante de lo que están publicando. Entonces, el hacer una estancia de investigación os va a permitir establecer vuestro propio colegio invisible para poder ver lo que está dando en otros sitios y eso os va a permitir diseñar vuestra carrera de una manera mucho más técnica y más hábil, ¿no? Porque ya vais a estar antes de lo que se está publicando, ya vais a saber lo que se está haciendo incluso antes de que se publique. Y, por último, y tal vez lo esencial, digamos, de cara a la galería es que vais a empezar a crear una reputación. Va a ser la primera vez que mucha gente va a oír vuestro nombre y os va a poner cara. Sobre todo si todavía no habéis involucrado en asistir a congreso y conferencia y tal, va a ser la primera vez que vais a estar expuestos, que gente diferente a la de vuestro entorno os va a escuchar y se va a formar una idea de vuestras capacidades y de qué tipo de personas sois, ¿vale? Yo diré que, bueno, hay un oigador y no tan senior y por mi experiencia propia cada vez uno empieza a valorar más. Incluso al pequeño doctorado, al joven doctorando que viene con grandes ideas y al que le ve cierto potencial a una persona que lleva ya mucho recorrido pero que la ves que ya está un poco ya remolque de otro, ¿no? Entonces, este tipo de gente suele ser bastante bien valorada y a pesar de no tener casi publicaciones y tal, algunos de ellos consiguen tener una reputación bastante alta ya desde una etapa muy, desde una etapa inicial, ¿no? De su carrera investigadora. Bueno, este gráfico siempre me gusta ponerlo. Este gráfico habla sobre las tres carreras de los investigadores. Es una especie de marco teórico sobre lo que es la carrera investigadora que desarrollaron dos sociólogos alemanes. Y, bueno, esto es lo que yo voy a contar aquí, una reducción bastante simplista de lo que ellos proponen, pero básicamente ellos hablan de que los investigadores realmente lo que están haciendo son tres carreras a la vez, ¿vale? Están intentando avanzar en tres carreras que están interconectadas la una con la otra y que sería lo que dan lugar a la carrera, pues, del científico normal, pero que tienen que jugar, digamos, en tres partidos a la vez. El primero es la carrera universitaria que tiene que ver con el trabajo, básicamente, con tu desarrollo dentro de la institución y de tu desarrollo como profesional. Empiezas como doctorando, postdoc, luego ayudante doctor en el caso español hasta que llegas a catedrático y tal. Es decir, está muy relacionada con el estatus académico. Luego está la carrera científica que tiene que ver con cómo avanzáis en vuestras líneas de investigación, el progreso que hacéis, el prestigio que ganáis con las publicaciones que hacéis, ¿vale? Y la carrera académica, ellos también van a la community career, como carrera comunitaria, que tiene que ver con la reputación y el prestigio dentro de la comunidad. Y esto tiene que ver no con la comunidad universitaria, sino con la comunidad científica, ¿vale? Esto tiene que ver con la gente de vuestro área a nivel mundial. Entonces, estas tres carreras, teóricamente, deberían de ir a la par. Lo cierto es que a veces, o sea, alguien puede tener una gran carrera, una brillante carrera científica y que nadie lo conozca porque no va a los sitios, por lo cual tener una carrera académica bastante irrelevante. Del mismo modo que uno puede tener una fantástica carrera científica, ser considerado como un investigador altamente prestigioso y, sin embargo, tener una trayectoria laboral pobre en el sentido de que no consiga alcanzar el estatus que, en teoría, debería de ir acompañándole de acuerdo con las otras dos carreras. Estas son divergencias que pueden existir, pero teóricamente todo esto debería de funcionar. Y la idea, la idea detrás de las estancias de investigación y de todo este tipo de políticas que os empujan a trabajar en otros sitios, es que mejorando vuestra carrera académica, consiguiendo reputación, prestigio y entrando en estas redes, vais a poder nutrir tanto vuestra carrera universitaria como vuestra carrera científica. La carrera científica porque vais a poder trabajar con otra gente y poder formar parte de estas redes invisibles que os comentaba, estando al tanto de lo que se está cociendo y poder diseñar planes de investigación más ambiciosos. Y, por otra parte, porque si estas dos cosas van bien, en teoría, vuestra carrera universitaria vería verse mejorada. Y por eso, precisamente, el de hacer estancias de investigación y todo este tipo de cosas son cosas que se consideran como criterios en los procesos de evaluación para Juanes de la Cierva, Ramones y Cajal, etcétera. ¿Esto qué significa? Y un poco lo que os quiero trasladar con todo esto es que no debemos de tomarnos las estancias como menos tradicionales. No se trata de irnos a Portugal, bien cerquita de casa, lo más cercano posible. En Portugal, porque es el que pilla más cerca, no porque, por nada, en otra... Si Portugal es el sitio de referencia para nuestro ámbito perfecto, pero no se trata de irse aquí al lado, pasar los tres meses como sea y volverse, y ya está, y poder tener el papelito y listo, sino de aprovechar esos tres meses o seis meses o el tiempo que se quiera estar para realmente mejorar vuestra carrera investigadora. Y ya os digo que desde mi propia experiencia, las estancias han sido elementos cruciales para mi propia carrera, ¿vale? Entonces, yo he estado hablando en DELF básicamente porque me fui de estancia predoctoral y estoy colaborando con la misma gente con la que empecé a colaborar en mi estancia predoctoral. Y en Estados Unidos, pues ya os cuento, como os comentaba antes, hice mi estancia y acabé trabajando durante un año y sigo colaborando con ello. Es decir, que según cómo se tome esto, incluso, y a veces puede que salga mal y ya está, no pasa nada, pero puede salir también muy bien. Entonces, conviene y es recomendable invertir en este tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar al primer bloque, que serían un poco los preparativos, qué cosas hacer antes de esa estancia o incluso cuando estamos pensando en hacer una estancia y en dónde hacerla, en cómo hacerla y cuánto tiempo, etcétera, qué es lo que podemos hacer o cuáles serían los primeros pasos. Bueno, pues aquí os lo he montado un poco en cuestión de preguntas. ¿Cuántas estancias necesito hacer? En teoría, un postdoc y una postdoc. Eso es la teoría. Al final, como competimos con mucha gente, al final siempre gana el que más tiene de todo, ¿vale? Entonces, obviamente no es factible casi hacer estancias, ¿vale? Tampoco sería muy recomendable dedicarse nada más que hacer estancias y priorizar esto, pero obviamente es algo a lo que hay que aprovechar. ¿Cuánto tiempo tengo que irme fuera? Pues mínimo tres meses. Esto es lo que os suelen pedir, ¿vale? Si hago una estancia predoctoral, sería un mínimo tres meses para la obtención de la mención internacional de la tesis. La estancia debe ser un momento en el que vosotros podáis demostrar por primera vez que sois capaces de trabajar de manera independiente. Esto es algo que cada vez tiene más peso en las evaluaciones y es el hecho de mostrar al evaluador no solamente de que sois gente fructífera, que podéis publicar mucho, que investigáis tal, que colaboráis con mucha gente, etcétera, sino que además podéis hacerlo fuera del ámbito de vuestro equipo de investigación y sobre todo que podéis hacerlo de manera independiente a vuestro director de tesis. Esto no es aplicable a todos los campos, efectivamente hay campos donde una persona publica sola desde el principio, como es la humanidad, pero en otros campos en los que sí se le da mucho la colaboración es muy importante demostrarle al evaluador que podéis publicar de manera independiente de vuestro director, colaborando con otra gente o haciéndolo solo o como sea. Y la estancia de investigación es el mejor momento para empezar a practicar ello. Yo suelo recomendar, y esto es una recomendación, no es para nada un desideratum, que se haga la estancia al tercer año o así. Básicamente cuando la tesis esté ya más o menos avanzada y tengáis cierta idea sobre lo que vais a hacer en esa estancia y ya esté, digamos, un poco ya más imbuido de lo que es el mundo académico, lo que es la investigación, también que tengáis ya vuestra tesis más avanzada para que vayáis allí con un plan. Para que el objetivo de esa estancia sea hacer un paper, básicamente colaborar con la persona con la que vais a ir a trabajar allí, ¿vale? Y que lo hagáis de manera independiente de vuestros directores, para que así ya tengáis vuestra primera prueba de que habéis sido capaces de hacer algo sin la ayuda de vuestros directores. Y esto tiene que ver porque hay gente que viene de grupos de investigación muy buenos, por lo cual su currículum va a ser excelente. Y siempre la pregunta del evaluador es si el currículum es bueno porque el chaval o la chica son buenos investigadores o si el currículum es bueno porque vienen de un sitio muy bueno ya de por sí, pero esa persona no sería capaz de mantener ese nivel por sí sola, ¿vale? Fuentes de financiación. En lo de las fuentes de financiación, yo voy a ser un poco... Tampoco tengo fechas ni una así más específica, eso lo tendríais que mirar vosotros, ¿vale? Pero yo os diré básicamente que hay tres. Está el plan propio de la UGR, para los doctorandos de la Universidad de Granada. Están las pruebas de la FPU. Y luego hay fundaciones y hay entidades privadas que también dan financiación, ¿vale? Fullbright es el ejemplo. Yo conozco Fullbright. Es más para el currículum postdoctoral, pero hay muchas otras, ¿vale? Y también es bueno que investiguéis estas opciones que son más invisibles y más difíciles de encontrar, pero que también están ahí, ¿vale? O sea que sí que hay una intención más allá de las públicas. Respecto a la estapa postdoctoral, si al menos seis meses o experiencia postdoctoral, es decir, si hacéis vuestra toda vuestra carrera en España, al menos habréis tenido que hacer una estancia de al menos seis meses fuera, si tenéis experiencia trabajando fuera, pues ya estaría esto cubierto, ¿vale? Yo en mi caso hice una estancia de tres meses, pero luego, bueno, he estado ya dos años y pico trabajando fuera, ¿no? Eso sería lo que se os pide de cara, por ejemplo, de cara a una Ramón y Cajal, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo que se os pide, no lo sé, pero esto es lo que se os pide para, sí, para la Ramón y Cajal creo que es. No lo tengo claro, pero sí. Estos son requisitos que suelen poner. En unos meses no recuerdo bien. Y aquí la idea de la estancia no es que demostréis que podéis trabajar de manera independiente. Estáis en una etapa postdoctoral, se supone que os habéis ido ya de vuestra... de un sitio de origen donde hicisteis el doctorado y que estáis fuera, ¿vale? En teoría esto se supone que está por hecho. Y ahora la idea es que afiancéis vuestros lazos de colaboración para que podáis dar señas de liderazgo, ¿vale? Ya no sé si recordáis, tuviste la charla que dimos sobre preparación de contratos y ayudas postdoctorales. El liderazgo empieza a cobrar mucha importancia, sobre todo de cara a la Cajal. Ahí no se busca gente que sea muy buena solamente, sino que sea muy buena y que además sean los líderes, sean los que sean capaces luego de montar sus propios grupos de investigación, ¿vale? Fuentes de financiación. Bien, aquí hay dos tipos de ayudas. Una es para los postdoctoral, que sería la José Castillejo, del Ministerio de Ciencia. Esta es realmente el plante que hace aquí años que leyó la tesis. Sería para jóvenes investigadores. Si la pedís para Estados Unidos, es la opción de pedir la Fulbright a la vez. Y básicamente lo que va a pasar es que vais a ir con el sello Fulbright. Y Fulbright os va a facilitar, creo que os pagaba el seguro médico, creo, no tengo muy claro. Y luego, pero lo que sí os ayuda es con el tema de avisado. Y luego no solamente eso, sino que vais a Estados Unidos como Fulbright. Y Fulbright tiene un montón de prestigio en Estados Unidos. Entonces, ir con el sello Fulbright es como, básicamente, se os van abriendo las puertas por todos sitios. Y esto es, básicamente, tan fácil como una opción cuando solicitan la José Castillejo y ya entra en el programa Fulbright también, ¿vale? Salvador de Madariaga es para gente que ya no está en su etapa popular, sino que ya tienen una técnica atrás, o sea, ya son titulares o catedráticos, etcétera, o contratados doctores, ¿vale? Luego, el plan propio de la UGR también tiene ayudas de movilidad. Y otra vez, pues, las fundaciones y todas las entidades privadas que pueda haber y que pueda haber. Respecto a la elección de la estancia, aquí yo recomendaría que fuerais ambiciosos en el sentido de que intentéis colaborar con los mejores que hayáis de vuestro campo, con la gente que más leéis y que más admiráis. Pero hacerlo con ojo, es decir, utilizar la red de contactos que ya tenéis. La red de contactos que ya tenéis, no me refiero a la red de contactos que vosotros personalmente podáis haber adquirido todavía, porque seguramente será bastante reducida, sobre todo si sois explorando. Me refiero a la red de contactos de vuestro equipo de investigación o de vuestros directores. Ellos conocen a gente, ellos tienen redes, ellos pueden aconsejar. Y ellos pueden dar también vistas que pueden ser muy útiles de cara a elegir con quién queráis trabajar. Cuestiones tan importantes y a veces que se nos olvidan como el carácter de la persona con la que vamos a trabajar. Si es una persona abierta, si es una persona cerrada, si es una persona que tiene mucho tiempo libre o no, en el sentido de si os va a prestar atención o simplemente os va a dejar ahí con 10 personas más que están haciendo también estancia de investigación con ellos. Y también en relación a los intereses de esos investigadores. Es decir, si tienen algo que ver los intereses de esos investigadores con los míos, ¿hay puntos en común sobre los cuales puedo dejar o no? Por lo cual, a eso me refiero con ser ambiciosos, pero tener un poquito de humildad en el sentido de no decidáis que yo quiero trabajar con esta persona que ha un premio Nobel y tengáis encima la expectativa de que esa persona vaya a prestar atención y durante 3 meses pare todo lo que está haciendo para atender. Es decir, tenéis que buscar gente que tenga cierta flexibilidad y sobre todo que esté interesada o que pueda estar interesada en lo que vosotros le planteáis para que aparque cosas para atender. ¿Vale? El primer contacto. Bueno, entonces ya una vez hemos seleccionado a la persona con la que queremos hacer la estancia, como le escribo. Lo primero, y esto lo recomiendo encarecidamente, por favor empollaros el currículum de la persona con la que vais a trabajar. Yo he recibido solicitudes para hacer estancias conmigo y veías claramente en el currículum, en el correo que te mandaban, que no tenían ni idea de las cosas a las que yo me dedicaba. Por lo cual, ya de primera, no causaban ninguna buena impresión porque me planteaban cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con mi ámbito de trabajo. ¿Vale? Incluso cuando tenían que ver con el ámbito de trabajo, no tenían que ver con la investigación que a mí me interesa o en las que estoy trabajando. Entonces, es muy importante que os apoyéis el currículum de la persona y que veáis también cuáles son los temas que están trabajando, los más recientes en los que están trabajando. No cosas que publicaron, que fueron muy interesantes en su momento, pero que tal vez a esa persona ya haya abandonado. ¿Vale? Luego, si es posible, es muy importante utilizar un intermediario previo para ese primer contacto. Si tenéis, utilizando vuestra red o la red de vuestros supervisores, a gente que conozca a esa persona, que esa gente haga de intermediario y hable con ellos, le envíe ese primer correo de primera, simplemente preguntándole su disponibilidad, contándole algo sobre vosotros, etcétera, eso sería muy útil. Sobre todo si estamos hablando de gente muy reputada, que recibe muchos correos de mucha gente, porque entonces ya vais avalados por alguien. ¿Vale? Y luego lo que sería muy importante es que en ese primer correo que vosotros le mandéis, una vez hayáis utilizado este intermediario o no, es que en ese primer correo ya le hagáis una propuesta de trabajo sobre lo que vosotros queréis hacer en esos 3 meses. O sea, ya vayáis, digamos, demostrándole a esa persona que vosotros vais allí a trabajar, no vais allí a pasar el tiempo, ni vais simplemente para cumplir con el requisito administrativo. Esto es muy importante porque hay mucha gente que va precisamente a eso, no solamente a españoles, sino de todos los sitios. Entonces, es muy importante y que os ha dado muy buena impresión el hecho de que vosotros ya vayáis con un plan de trabajo, que luego os hará o no, pero ya estáis demostrando vuestra intencionalidad de ir a bajaros y a trabajar con esa persona. Aquí os muestro un ejemplo del correo que yo mandé cuando fui a hacer la estancia postdoctoral, cuando hice la predoctoral, utilicé el intermediario, pero todavía yo estaba un poco verde. Entonces, fijaros, lo que hice fue, la carta, digamos, se puede dividir en 4 partes, cada una a un parrafito y cada una va de un tema. Primera parte, ¿quién soy? ¿A qué me dijo? ¿Y cuáles son mis intereses científicos? Entonces, yo soy Nicolás Tal, soy investigador postdoctoral, estoy bajo la supervisión de, incluyo el nombre y además lo he puesto en copia. ¿Por qué? Porque esta persona es mi intermediario. Esta es la persona que la persona a la que yo voy a, que mi futura anfitriona, en este caso, conoce. Entonces, la forma para que ella me haga caso a mí y vea, ostras, esta persona está trabajando con tal tipo que es la hostia, ¿no? Mando mi currículum para que pueda luego interesarse un poquito más sobre las cosas que yo trabajo y le cuento en la última frase el tema específico de investigación al que me estoy dedicando en ese momento. Segundo párrafo, expandir un poquito el tema. ¿En qué proyecto estoy trabajando en este momento y cuál es el objetivo del proyecto? ¿Vale? No desde la estancia ni de lo que quiero hacer con ella, sino desde lo que estoy trabajando, desde mi proyecto, mi tesis, básicamente. Fijaros, 4 líneas, ¿eh? Los correos tampoco pueden ser kilométricos. Tercer párrafo, ¿en qué me gustaría trabajar durante la estancia y en qué se relaciona con lo que hace esa persona? Esto es muy importante. Fijaros que estoy ya citando algunos de sus trabajos incluso, algo de un trabajo que publicó sobre el New York Times, ¿vale? Por lo cual estoy demostrándole a esta persona, no solamente que estoy trabajando sobre un tema que en teoría le puede interesar, sino que además conozco bien su trabajo y me lo he empollado y he visto los puntos en común entre lo que ella hace y lo que yo hago. Es decir, que hay motivos por los cuales esta persona podría estar interesada en colaborar conmigo. Y despedida y cierre, ¿vale? Siempre abierta a que nos pida más información y de manera bastante respetuosa, sobre todo si no conocemos todavía el talante de la persona. Hay investigadores que son muy informales y otros que son súper formales y estrictos. Entonces, ante eso siempre con cuidado, por lo menos en el primer contacto. Entonces, ya he contactado, he elegido a mi supervisora, he buscado mi fuente de financiación, me la han dado, he contactado con esa persona, ya le he preguntado un poquito, le he contado un poquito lo que yo quiero hacer. Con un poco de suerte hemos intercambiado un par de correos. Y ahora se está acercando el momento en el que me tengo que ir a hacer la estancia. ¿Qué debo de ir haciendo? Pues yo recomendaría unas cuantas semanas antes de iniciar la estancia, volver a contactar con la persona con la que va a hacer de anfitrión. Por un lado, para el trabajo administrativo que haya falta hacer, ¿vale? Y los investigadores somos muy malos en cuestiones administrativas y somos muy torpones, por lo cual es muy fácil que tanto a la anfitriona o anfitriona como a nosotros se nos haya olvidado cosas por el camino que deberíamos de haber hecho en cuestiones de papeleo. Por lo cual siempre es importante contactarla otra vez, preguntándole, para ir preparando tu llegada. Y también para ir sabiendo qué cosas tendrás que hacer en tu primer día de allí, que seguramente tendrá que ver con coger y conseguir la tarjeta tal, firmar no sé qué papel, conseguir la carta de tal y hacer ciertos trámites para que te den todos los permisos necesarios y te acrediten como investigador visitante durante el tiempo que va a estar allí. No solamente dedicar este contacto antes de la llegada para cuestiones administrativas, sino también para preparar ya la primera reunión de trabajo. Es decir, intentar citar, citaros y organizar ya un día en el que vaya a tener una, dos, tres horas para sentar en una mesa con papeles y empezar a hablar y a organizar y a diseñar los siguientes meses de trabajo y cómo van a ser y qué es lo que se espera de cada uno, etcétera. Para ello, yo lo que os recomiendo, y esto lo dice también en Georgia Tech y me funcionó muy, muy bien, llevar ya un par de propuestas de trabajo. Lo más detallada posible, dos, tres páginas por propuesta, o sea, una o dos páginas dicho, con vuestra pregunta de investigación, vuestra metodología, lo más desarrollada posible, algunas ideas que vosotros hayáis tenido, tal, una cosa estructurada, un documento de trabajo sobre el que podáis empezar a trabajar. El documento de trabajo no sirve para nada más que para poder tomar, tener esta primera reunión para que ya tengáis algo sobre lo que hablar, ¿vale? Pero es muy bueno que le dedicáis tiempo, que leáis, que ya vayáis pensando, diseñando posibles papers, posibles trabajos que pudierais publicar con esta persona y en qué consistirían, qué datos utilizaríais, qué metodología, etcétera, ¿vale? Yo, mi experiencia con las reuniones es que cuanto más trabajada la CENGA hay antes, más fructíferas serán luego, ¿vale? Y sobre todo que salgáis de esta primera reunión de trabajo con una idea muy clara de lo que la persona espera de vosotros y de cuáles son los pasos que tenéis que seguir, por lo menos los más inminentes en cuanto a trabajo de investigación, ¿vale? Muy bien, pues ahora, digamos, yo creo que eso es lo más gordo de esta presentación. Ahora vamos a hablar sobre algunos consejos prácticos relacionados, por ejemplo, con trámites administrativos, pues una de las cosas que os darán será un correo electrónico y una afiliación. Esto será lo primero que vosotros tendréis que seguir de allí. El correo electrónico y la afiliación, sobre todo, lo que hará será, os permitirá acceso tanto a la infraestructura como a la biblioteca, ordenadores, etcétera, servidores si los tuvieran y vuestra afiliación, bueno, pues para poder entrar y salir de los centros, etcétera. Luego también habrá otra serie de trámites administrativos que deberéis de llevar a cabo y que son los relacionados con vuestra ayuda de movilidad, gestionar los costes de traslado si es que los cubre la ayuda, obtener un certificado de llegada, eso lo piden casi todas las ayudas de movilidad, que tengáis vuestro certificado de llegada y luego otro cuando volváis, cuando acabéis la estancia, ¿vale? O sea que esto es vuestro primer día, vuestro primero o segundo día, se va a dedicar básicamente a ordenar un poco todo este tipo de cuestiones. Ya de manera más, centándonos en la estancia otra vez, es muy importante que intentéis tener un primer contacto con la persona con la que vais a trabajar, no solamente con la persona con la que vais a trabajar, sino también con la gente de su entorno, para que vayáis ampliando vuestra red de colaboración. Yo os diré que las personas con las que trabajo en Delayden, desde Delft, no fueron mis anfitriones, estoy teniendo muy buena relación con la que fue mi anfitriona en mi estancia predoctoral. Y en Georgia Tech, la persona que me contrató fue diferente también a mi anfitriona. Es decir, que la oportunidad me vino de manera tangencial. No necesariamente tiene que ser así, pero lo que os quiero decir con esto es que es muy importante que no solamente aprovechéis para trabajar de manera intensa con esa persona, sino también para empezar a lanzar zanahorias, como aquel que dice, o cebo, alrededor e ir conociendo al entorno de esta persona. Aquí voy a hacer una simplificación muy grande, pero hay dos tipos de investigadores, diría yo. Aquellos que van a su bola, que trabajan solos, lo que he denominado aquí el lobo solitario, y aquellos que trabajan dentro de grupos de investigación. En mi experiencia es que en las dos estancias que hice, pues trabajé con una persona de cada tipo. Entonces, si estáis en un grupo de investigación, aprovechad los coffee breaks de los primeros días para presentaros. Intentad presentaros a todo el mundo. Yo sé que estas cosas dan mucha vergüenza, pero las estancias, al menos las primeras semanas, suelen ser bastante incómodas porque, sobre todo si os hay gente introvertida, os vais a sentir muy fuera de lugar. Pero es importante que os forceis, que no tengáis miedo a caer en el ridículo, ¿vale? Y intentáis empujaros y acercaros y ser más proactivos, ¿vale? Entonces, aprovechad los primeros días para presentaros, los coffee breaks sobre todo. Si os dan la posibilidad perfecto y si no os la dan, proponedlo vosotros, también, muy cómodo que sea, de organizar una presentación introductoria. Una presentación de una hora, de media hora, donde vosotros os preparáis vuestro PowerPoint para daros a conocer y para dar a conocer los temas por los que estáis trabajando. Es muy útil porque recibiréis feedback y seguramente se va a acercar a gente interesada en los temas a los que estáis trabajando. Y esto os lo digo porque, sobre todo, si estáis trabajando en un grupo de investigación que sea bastante grande, no necesariamente el de despacho de al lado sabrá para qué ha ido a ese sitio. Sobre todo, sea un sitio que reciba muchos visitantes. Y consejos con respecto a esta presentación introductoria. Y esto sí que está muy basado en mi experiencia propia, pero también en las personas que he visto de las personas. Cuando hacéis esta presentación, o por lo menos en mi caso, y en los que he visto, uno tiende a querer contar todo lo que has hecho. Entonces te pones a hablar y empiezas a contar todo. De P a P a P. La obra y milagros de vuestros directores de tesis, los papers que han hecho, los papers que habéis hecho vosotros, las cosas que habéis estado haciendo, tal. Habláis de tantos. Y luego habláis también de vuestra tesis, que son, digamos, que querríais hacer. Y a veces hasta os ponéis espléndido y otras cosas que no tienen que ver con vuestra tesis también las queréis contar. Porque queréis causar muy buena impresión y queréis que la gente sepa todo sobre vosotros para poder así, pues, básicamente buscar amigos, ¿no? Buscar gente que le pueda interesar lo que estáis trabajando y poder establecer contactos con ellos. Esto no funciona, es un desastre. Ya os digo, yo lo hice así y lo he visto también en mucha otra gente. Porque al final la gente no se entera de nada. Entonces, la presentación tiene que ser una presentación, esto me lo comentó un catedrático de economía. Me acuerdo, me decía, la presentación tiene que ser una historia en tres actos, ¿vale? Introducción, nudo y desenlace. Y la presentación de sobre él, con un mensaje muy claro, no con 80 mensajes, y tiene que ir al grano. Bueno, entonces, vosotros, yo lo que os recomendaría es que utilicéis vuestros planes de trabajo, vuestras propuestas de investigación, para contar a la gente no las cosas que hacéis, ni los temas de vuestra tesis ni nada, sino específicamente para qué habéis ido allí y qué es lo que queréis hacer en los meses que vais a estar allí. Entonces, la presentación debe de ir al grano para contar el problema de investigación que habéis ido a resolver a ese sitio, ¿vale? Ahora, vámonos al otro escenario y es que vamos a trabajar con una persona que trabaja a su bola, no está metida en grupos de investigación, lo mismo tiene estudiantes a su cargo y tal, pero básicamente no trabaja con nadie y es una persona que no es muy abierta en el sentido de que no va presentando a gente ni nada, ¿no? Entonces, vosotros, ¿qué hacéis en ese caso? ¿O encerráis con esta persona en su burbuja o intentáis daros a conocer al resto de gente? Pues yo lo que os diría es que os apoyéis el departamento al que vais y busquéis gente de allí que pueda ingresar, trabajos que hayan publicado gente de allí, le preguntáis a vuestro supervisor o supervisora de aquí de España si hay gente en ese departamento que queréis vuestro supervisor o supervisora que os interesaría a vosotros conocer, y seleccionáis 3 o 4 personas con las que queráis hablar. Le pidáis a vuestro anfitrión o anfitriona que os lo introduzca y si no, le escribís un correo y les decía algo tan fácil con una estructura similar a la anterior. Básicamente, soy tal, fue un lito de palos, vengo de tal sitio, estoy aquí, voy a estar aquí hasta tanto trabajando con tal persona, me gustaría charlar contigo durante un café o lo que fuera. Y ya de antemano sabiendo de qué queréis hablar con ellos, si queréis comentar un paper, no falla que aquí vayáis ya con un plan de trabajo ni nada de eso, esto es simplemente una toma de contacto para que esa persona sepa que existís y que estáis por ahí pululando, ¿vale? Esto es básicamente lo que decía, ir soltando a ver si alguno pica. Entonces, simplemente ir con la idea de hablar de algo, de algún tema de investigación que ellos hayan publicado sobre el que queráis preguntarle, comentarle, contarle simplemente lo que estáis trabajando vosotros para tener un rato, 20 minutos, media hora, lo que dura un café y que esa persona ya tenga constancia de que vosotros estáis allí, de que estáis interesados en su trabajo y que sepa también las cosas que estáis haciendo, ¿vale? A mí esto me funcionó en una de las dos estancias que hice y de hecho, ya os digo, he estado trabajando con una persona que estaba totalmente aislada del resto, pero sin embargo uno de los grupos de investigación me invitó a dar un seminario al grupo de investigación. Se ha ido la esta, espérate, sí, acabo de verlo. Bueno, a ver, voy a compartir. Ahí estamos, ya estamos otra vez, ¿no? Ok. Vamos a seguir, a ver cómo voy de tiempo, que estoy aquí. Ok. Acceso a recursos e infraestructuras. Hay sitios a los que vais que tienen cosas, por así decirlo, que vosotros no necesariamente vais a utilizar, en el sentido de que vuestra intencionalidad no es utilizar ninguna de las infraestructuras que ellos tienen, sino trabajar con las personas que hay ahí, ¿vale? No contabais con que tuvieran un servidor de tal historia porque nadie os lo había dicho antes, etcétera, o lo que sea. Os dan acceso a esta infraestructura porque sois investigadores visitantes y os encontráis con que, bueno, aunque esto sea muy interesante, todos los datos y tal, no solucionados con los objetivos de vuestra estancia y, además, carecéis de las habilidades para utilizarlo porque no tenéis formación, etcétera. Pero os ofrecen formaros en eso. Por favor, aprovechadlo. Si os podéis formar en recursos, en cómo utilizar diferentes recursos, utilizar diferentes infraestructuras, etcétera, aunque no sea una cosa que os vaya a beneficiar en el corto. La formación es muy importante, dedicarle tiempo y aprovecharlo, ¿vale? Yo cuando hice mi estancia predoctoral, contaban allí con un servidor en SQL. Yo entonces no sabía programar en SQL, nunca había programado en SQL, ni lo habíamos visto en la carrera, ni nada por el estilo. Y no necesitaba programar en SQL para nada para hacer mi tema de investigación. El hecho de que yo le dedicara tiempo a formarme en este lenguaje de programación, no solamente me permitió utilizar su infraestructura y su base de datos y sus servidores, etcétera, sino que a ola larga es lo que me permite seguir colaborando con esta gente de manera asidua porque hablamos al mismo idioma, ellos me basan sus códigos, yo les paso los códigos, nos vamos comunicando entre nosotros y la comunicación es mucho más fluida si yo no contar con esas habilidades. Entonces, todo lo que sea aprovechar el tiempo en formar en cuestiones en las que ya os estoy formando, de hecho, en estas sesiones como R, Python, SQL, cualquier lenguaje de programación, ya sé que son experiencias bastante feas, sobre todo en los inicios, la curva de aprendizaje siempre es muy alta, pero tal vez en este año, en el siguiente, no os va a servir para nada, pero en dos, tres años le vais a sacar un rendimiento brutal y pueden marcar la diferencia a lo largo de vuestra carrera, ¿vale? Así que yo os lo recomendaría, simplemente, no solamente por la capacidad formativa, sino también para que luego podáis hacer colaboraciones más fluidas. Si yo tengo una forma de trabajo, me viene un chaval que no se adapta a mi forma de trabajo y tengo a otro que sí, pues, seguramente, tienda a colaborar más con la persona con la que sí, porque la comunicación y el entendimiento de la colaboración es esencial, ¿vale? Y ya por último, consejos de supervivencia, que yo, que esto, digamos, son cuestiones relacionadas con cómo enfrentarnos al día a día cuando ya estemos de estancia y, sobre todo, cómo enfrentarnos a situaciones inesperadas. Primer consejo, inmersión total, por favor. Esto es algo que veo mucho en doctorandos que iban a hacer estancia afuera y es que siguen en contacto diario con sus supervisores y siguen trabajando en cuestiones que no tienen nada que ver con la estancia de investigación. Y al final pasan los tres meses y no han hecho absolutamente nada o prácticamente nada de lo que iban a hacer de la estancia, porque han estado trabajando del mismo modo que hubieran estado trabajando en su casa o en su despacho en España. No han aprovechado para nada el estar en este sitio. Y vienen, y se van después de tres meses con planes de trabajo, con ideas, con cosas para hacer con la gente de fuera, pero para hacerla ya una vez vuelvan a España, ¿vale? Cuando resulta que han estado tres meses allí precisamente para hacerlo allí, ¿no? Han perdido una oportunidad única porque ya van a perder ese contacto diario con los anfitriones y los anfitriones seguramente vayan a prestar atención a otras cosas y ya sea más difícil acabar con esos planes iniciales. Entonces, a veces esto supone problemas con directores y con supervisores y tal, pero en la medida de lo posible, de la mejor manera posible, expresar a vuestros directores que ahí vais a hacer una estancia y por tanto tenéis que centraros en vuestra estancia, que es para lo que se os pague, para lo que se os ha dado la ayuda, ¿vale? Es vuestra primera incursión para emanciparos, es básicamente lo que os decía, es vuestra primera oportunidad para trabajar de manera independiente y tenéis que aprovecharla, ¿vale? Entonces, es muy importante y, bueno, por eso esto tanto, que intentéis aislaros lo más posible del entorno de casa, de casa de trabajo me refiero, para poder centraros en vuestra estancia y en las cosas que he venido a hacer allí con la gente de allí, ¿vale? Otro consejo de supervivencia es qué pasa si se cambian las propuestas de investigación. Esto lo digo porque he visto muchas veces gente que viene con un plan y son cuadriculados, van a hacer lo que iban a hacer ellos y en cuanto les propones hacer una cosa parecida o similar o diferente, es un no absoluto el que te encuentras, por lo cual al final dices, bueno, pues búscate la vida, tío. Has venido aquí a hacer una estancia conmigo, no me estás haciendo caso, pues ya estás, acabo. No eres nada flexible, pues no me interesa. Tenéis que ser muy flexibles. Yo nunca, yo en las dos estancias que hice, en cada una de ellas saqué un artículo con cada uno de mis supervisores, ninguno de los dos artículos eran la propuesta inicial que yo planteé, ¿vale? Eran similares, pero no eran exactamente lo que yo había planteado. Fue cambiando por el camino. ¿Por qué? Porque el anfitrión o la anfitriona también tiene ideas, también tiene cosas que le interesan y conforme va desarrollándose el trabajo, también los planes cambian. Entonces, no pasa nada. Lo importante es que estéis colaborando con otra gente, que estáis haciendo otras cosas, incluso si al final lo que estáis haciendo no tiene nada que ver con vuestra tesis, pues bueno, estáis iniciando una nueva línea de trabajo que puede dar lugar a más colaboraciones, que puede dar lugar, por ejemplo, a un contrato postdoctoral en el futuro con esa persona o con otra. Entonces, hay que ser muy flexible en este sentido. Tampoco pones a trabajar en 80 cosas a la vez, pero sí ser capaces de desviaros un poquito del camino que tenéis marcado si es necesario. Porque si la estancia es exitosa y luego hay feeling, que os lleváis bien con vuestros colaboradores, estáis dejando puertas abiertas. Puertas abiertas que pueden ser completamente intrascendentes y largas en cuanto al desarrollo de vuestra carrera, pero también pueden ser cruciales. En mi caso, ya os digo, yo conseguí mi Juan de la Cierva en Valencia porque conocí a un investigador en un congreso al cual había ido, un congreso minúsculo, de 50 personas en Suecia, creo que era, porque me había insistido en una de las que me sentía algo. Fui allí y presenté una cosa, conocí a un tipo de Valencia y meses después me propuso solicitar la Juan de la Cierva. Surgen cosas que luego no sabéis, que bueno, ocurren casi por casualidad, pero bueno, tampoco es casualidad, y básicamente os tenéis que prestar a que estas cosas sucedan. La suerte siempre es un factor importante, pero hay que ayudarla un poquito y hay que darle un pequeño empujón. Y bueno, esto es todo. Si queréis, hacemos como el otro día, bueno, tenemos 15 minutillos, podemos, si queréis, podemos ir haciendo preguntitas que tengáis o lo que sea. Acabo de dar un comentario que dice que se está cortando mucho, pues si hay alguna cosa que queráis que vuelva a repetir o lo que sea, pues lo vamos comentando. No sé, ¿qué te parece, Dani? Me parece estupendo, sí, que hagan preguntas. Perfecto. Aquellos que puedan utilizar la voz, porque la utilicen, ¿vale? El micrófono. Sí, sí, os animo a que no seáis. Para echar un poco más... Sí, sobre todo porque vais haciendo muchas preguntas y no se ve luego, se pierde alguna, ¿no? Por final, Nico... A ver, Ángel, yo tengo una cuestión... Sí, perdón, te iba a preguntar. Por final, con casi todos los grupos que has colaborado, después has seguido manteniendo cierta relación de pública. O sea, primero, pública con todos los... Porque a mí cuando hablamos de las estancias también en el vicerrectorado, a mí siempre me preguntan el tema de la acreditación de la estancia, cómo pueden acreditarla. Y yo les digo siempre que la mejor manera de acreditar una estancia y de verificar que habéis hecho vuestro trabajo dentro de una estancia de investigación, habéis trabajado con el equipo, es haber publicado algo, o haber conseguido un proyecto. Porque muchas veces me encuentro... Sí. Me encuentro investigadores e investigadoras que se van de estancia y me dicen, ¿qué está de estancia? Y digo, ¿qué habéis hecho? ¿No habéis publicado nada? No, no hemos hecho nada. Y digo, pues, entonces no habéis estado de estancia de investigación, me habéis estado de estancia. Me está haciendo estancia, cumpliendo con el trámite. Y, pero... Sí, yo he publicado con todos y no solamente he publicado, sino que sigo publicando con ellos y también, y con los que no publico tanto, sigo haciendo cosas. Decía, hemos organizado alguna conferencia, algún seminario, alguna historia. O sea, que sí que intento mantener contacto con ellos. Sí, además he hecho una cosa buena. Digo, que además, además he hecho una cosa buena, que es que he intentado también que tus colaboradores nos podamos beneficiar también de tus contactos internacionales, porque yo no, evidentemente, por las labores que he venido a ejercer todos estos años, no he podido tener tanta movilidad, pero bueno, he podido conocer a todos estos colaboradores e incluso publicar con alguno de ellos y hacer algún artículo de investigación. O sea, que no solo importante las estancias para el que se va, sino para los que nos quedamos dentro de, o los que estamos dentro de grupos. Esto es también bastante importante. Bueno, no quiero robar más tiempo. Te voy a dejar con las preguntas de la gente, ¿vale? De la asistente. Venga, perfecto. Perfecto. Vale, sí. Entonces, Ángel decía, yo tengo una cuestión que es la relación de trabajo se espera tener con el investigador que te tuturice las estancias. Yo me pongo solo en la idea que le propongo, yo trabajo solo en la idea que le propongo y él solo me hace corrección a lo que estoy haciendo. Hay que ser muy abierto. Depende mucho de las personas con las que trabaja, ¿vale? Y con el talante que tengan. Ya os digo, en mi experiencia yo hice propuestas que luego se fueron modificando de manera casi natural. Yo tenía discusiones con ellos y la cosa iba cambiando. Y luego iban surgiendo otras conversaciones con otra gente o con los anfitriones y iban surgiendo otras ideas, ¿vale? Entonces, cuando nos sentábamos a trabajar, estábamos trabajando en el tema que correspondía a la estancia, pero luego en el café estábamos hablando de otra cosa y decíamos, ostras, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Todo debe de surgir de manera más o menos natural, ¿vale? Y luego también hay estancias fallidas. Hay veces que vas y estás trabajando con alguien y es que no hay feeling. No hay feeling con esa persona. Entonces, pues bueno, si no hay feeling, no hay feeling. Ya está. Se intenta cubrir el requisito, se intenta colaborar. Yo creo que hay que intentar colaborar igualmente y sacar un paper de ahí. Y ya está. Y todos están amigos. Y si no hay feeling con esa persona, pues bueno, lo mismo con el de despacho de al lado, si lo hay. Entonces, aunque la estancia se haga con esa persona y se saque algo con esa persona y se trabaje intensivamente con esa persona, lo mismo al final con quien surge la colaboración de manera más estable es con otra persona de ese ámbito. Ya os digo, yo he ido a trabajar con una persona y luego acababa colaborando con otra y he colaborado con mucha gente diferente de ese centro. También lo que decía Dani de luego establecer conexiones, yo creo que es muy importante y es muy interesante. En mi caso, una de las cosas que me comentaron una vez que la valoraban de mí en Georgia Tech era que tenía una red muy diversa. Entonces, el hecho de que conocía, que trabajaba con gente que entre ellos realmente a veces hasta ni se llevaban bien, pero yo me llevaba bien con la gente y trabajaba con diferente gente. Entonces, tener un perfil muy diverso, muy amplio, también refleja un poco el talante que tú tienes. Es decir, que también refleja que era una persona capaz de tratar con gente muy diferente y más abierta, más cerrada. No sé si eso responde un poco a lo que comenta Ángel, pero yo diría que esto es dejarlo un poco a ir viendo sobre el camino y viendo cómo va fluyendo el tema. Mario dice, la estancia debe de ser tres meses mínimo, pero todos seguidos se pueden dividir. Se pueden dividir. Hay gente que lo divide, pero yo recomendaría que no. Hay gente que lo divide, por ejemplo, pues hay gente que es ayudante doctor o son sustitutos, tienen clases y no les queda otra. Pero si no tienes por qué hacerlo, haz tu estancia de tres meses porque necesitas un mes por lo menos para imbuirte, para centrarte. Y luego a partir del segundo mes ya estarás empezando a hacer cosas útiles. Entonces, si vas cortando cada dos por tres, el trabajo no fluye. ¿Vale? Estás como haciendo el paper, escribes un párrafo, cortas y te va otra cosa. Yo intentaría hacerlo de seguido, pero se puede, administrativamente se puede, tiene que ser tres meses en total. Nicolás, recomendaría apostar por estancia directamente con los popes de tu disciplina o valorarás, yo valoraría otros factores, sí. Que sean popes siempre es muy importante, pero también valoraría un poco el talante. Es decir, intentaría preguntar a gente que los pueda conocer, como son, hay popes que son encantadores. Hay gente, los investigadores, y Dani yo creo que está de acuerdo conmigo, los investigadores más humildes y más agradables que hemos conocido, solían ser los más prestigiosos también. Y los más estúpidos y más difíciles era gente que precisamente no eran los popes, ¿sabes? O sea, que yo creo que hay algo que está en relación. Francisco, el PowerPoint está subido en Slideshare, ¿vale? Luego subiremos el enlace, se lo pasaré a Dani para que lo pongamos en la página web. El lugar de la estancia suele ser propuesto por el doctorando, suele encargarse al director de buscarse un grupo. Y la actividad que se lleva a cabo en el grupo extranjero debería ser necesaria para el desarrollo de la tesis o hacer un párrafo para infamizarte con otra investigación, Cambia mucho por grupo. En mi caso, yo propuse la estancia, el sitio, cuando hice mi estancia predoctoral, pero también el sitio, por ejemplo, que yo propuse, era el sitio donde Dani había hecho su estancia postdoctoral. O sea, que ya yo utilicé la red que existía para poder hacer esa estancia. Y en el caso de mi postdoctoral, fue una propuesta de mi supervisor de Juan de la Cierva y él me propuso la persona. Yo propuse el tema, pero él me propuso la persona con la que tenía que ir y me insistió bastante, ¿vale? Entonces, esto cambia mucho y tú siempre puedes decir que no. Al final, esto es un acuerdo al que llegas y tú, como doctorando, sabes que tienes que, bueno, para ti hacer una estancia y tú tienes una idea, entonces la disfrutes con tu director y tu director o directora en teoría saben cosas que tú no sabes y te pueden guiar y entonces lo mismo te dicen, pues este sitio que propones está bien, pero planteate este otro y tal y al final que sea un acuerdo. Yo lo que recomendaría ante todo es que sea un acuerdo entre las dos partes, ¿vale? Respecto a lo que vaya a proponer, yo propondría algo que tenga que ver con el desarrollo de tu tesis. Si voy a hacer la tesis por artículo, estaría muy bien que uno de esos artículos fuera resultado de tu tesis sin tu director o directora y con tu asfitrión porque ya demuestra esta independencia de cara a ayudas postdoctorales. Pero si es sobre un tema que, o sea, yo iría con una propuesta dentro de tu tesis que luego cambian los planes y surge otra idea que tiene que ver con otra, que no tiene que ver con tu tesis, pues para adelante. Yo diría que para adelante. Siempre viene bien tener un plan B y siempre viene bien ir abriendo otras líneas, pero de antemano yo iría con la idea de trabajar en la tesis, ¿vale? ¿Vale? Soy FPI, la estancia internacional puede ser de seis meses. Claro, la estancia internacional existe el mínimo, no existe el máximo, ¿vale? O sea, que no hay problema. ¿Qué pasa si durante la estancia se van torciendo todos los planes por problemas que van surgiendo y no consigue resultados? Pues depende de por qué se tuerzan los planes. Si se tuerzan los planes porque la investigación no sale para adelante, pues ya está, no sale para adelante. Lo ideal es que sigáis, bueno, no habéis conseguido publicar juntos, pero por lo menos ha establecido contacto, ha establecido una línea de colaboración, intentar acabar de la mejor manera posible con vuestros anfitriones e intentar colaborando. Ahora bien, si el problema es porque has tenido problemas con tus anfitriones, yo diría que si los vais viendo venir, cuanto antes los veáis, mejor. Si podéis trabajar con compañeros suyos que con los que os llevéis mejor, si se puede enmendar de alguna manera durante la estancia para que no sea un fracaso total, sobre todo ya os digo, si son problemas de carácter social con la persona con la que estáis habéis ido a trabajar, yo intentaría enmendarlo a hablar con vuestros directores de tesis, sobre todo, para que os ayuden y sobre todo si ya veis a otra persona que os podría ayudar de ese sitio, pues mejor. De mis compañeros, de mis colaboradores habituales, tengo uno, que él tiene otro compañero que es bastante conflictivo en su centro, entonces vienen muchos visitantes para trabajar con este compañero, pero al final acaban trabajando con él, ¿vale? Y es lo que hace es intentar ayudar a la gente que ve un poco más perdida, entonces en ese caso, pues digamos, se reconduce la situación, pero intentar reconducirla lo antes posible. Un tema importante, el idioma, el idioma, el inglés, lo siento, aquí no hay otra, tenéis que hablar inglés, sobre todo si os vais a ir a un país quien no sea hispanohablante, es esencial, hablar y escribir, entonces, en mi caso yo soy, yo soy bilingüe, ¿vale? Entonces, no puedo hablar también de, no tengo tanto que decir en cuanto a cuestiones del inglés y tal, como podría decir otra persona. A ver, que estáis haciendo muchas preguntas ahí, a ver si me encuentro. El idioma, sí, aquí luego dice, ¿qué nivel recomiendas? Bueno, os diría también que la gente es comprensiva, que no tengáis un buen inglés, no pasa nada, lo importante es que podáis comunicaros. Entonces, que podáis hablar mal, mientras podáis hablar, da igual. Yo cuando hice mi estación predoctoral coincidí con este catedrático que os mencionaba antes de económica, él era un catedrático español que se fue de estancia también, al mismo sitio que yo y coincidimos durante los tres meses que estuvimos los dos de estancia allí en Holanda. Y él tenía un inglés de chichinabo, pero se hacía entender. Y el tipo lo que tenía también era súper extrovertido, por lo cual no tenía ningún problema para comunicarse con nadie y todo el mundo lo respetaba. Entonces, pues si no podía escribir bien los papers en inglés, lo escribía más o menos bien, lo mandaba a un traductor que se los tradujera y tal, él se hacía entender, no había problema. Entonces, lo importante es que os sepáis hacer entender. La gente entiende que el inglés no es vuestro lenguaje materno y no tiene ningún problema. Tal vez los más intolerantes en ese sentido sean los propios ingleses y americanos y estadounidenses que los otros, pero normalmente la gente entiende que sois de otro país y que vais a tener vuestro acento y vuestros problemas. O sea, que no os preocupéis. Lo que sí es que no vayáis con miedo de hablar, allí tenéis que ir a hablar. Lucía dice, es muy importante tener la mención internacional. La mención no es importante, lo importante es que las estancias luego se valoran para tener una Juan de la Cierva y para cualquier tipo de contrato postdoctoral. Entonces, no se mira que tanto si tu tesis ha tenido la mención o no, sino si ha hecho una estancia o no. Entonces, yo diría que también depende mucho de tu ámbito, de tu disciplina, pero yo diría que es casi requisito que hagáis vuestra estancia. Y ya que la hacéis, pues aprovecháis y conseguís la mención, que tampoco es mucho más que hacer una estancia y escribir algunas partes en inglés de la tesis. Dice, dije Isabel, dice, ¿y la actitud y comprensión por parte de investigadores que se encuentran en la universidad a la que se accede ante las dificultades de alimentación? Espérate, creo que... Bueno, sí, efectivamente, eso es lo que te comentaba con el idioma. De todas formas, ahí no podemos entrar, ¿sabes? En el carácter de los demás. Mario, ¿se debe de contactar con el sitio donde se hace la estancia? ¿Existe algún criterio? El criterio tiene que ser vuestro criterio propio. Como te decía, comentándolo con vuestros directores, sea ambicioso en el sentido de intentar ir a trabajar con las personas que más admiráis, que leéis que admiráis. Lo habláis con vuestros directores, mira, esta persona me parece que es la leche, me encantaría, porque además es que hace justo lo que yo estoy haciendo. Sería fabuloso trabajar con ellos y vuestro director dirá, mira, pues esa persona es más desagradable, no te lo recomendaría o te diría, pues venga, pues vamos a intentarlo o mira, no tengo ningún contacto con ellos, pero lánzate. ¿Vale? Eso es lo que aquí no hay ninguna norma escrita, sino que hay que un poco lanzarse. María Isabel, ¿recomendaría alargar la estancia a más de tres meses? Depende, depende de las oportunidades y del trabajo que estoy haciendo. Yo ya te digo, hice, es verdad que he hecho dos estancias, pero luego he ido de manera, cuando estaba trabajando en Valencia, iba prácticamente una vez al año a Leiden con distintas excusas, con una Erasmus para una semana, con financiación mía, de algún contrato o lo que fuera de consultoría, buscaba la excusa para seguir manteniendo eso y mantenía, y si mantengo muchas calles, obviamente con las, con toda esta gente, pero depende un poco de cómo vaya la cosa, ¿sabes? También depende de si necesitar y utilizar aparataje de allí. Tengo una pregunta específica sobre la documentación sobre el portal. Antes de ir a distancia, eso ya no lo sabría decir. Este tipo de cuestiones administrativas sí que tendrías que preguntar en el directorado. Muchas veces necesitan una carta de invitación, claro, por eso tenés que hacer este contacto inicial, por eso incidió tanto en los preparativos. Lo que tenés que hacer primero es ese contacto inicial. Tú pidas la carta de invitación y dices claramente para qué la solicita y que no necesariamente lo va a obtener. La gente, todos vivimos en el mismo sistema. Entonces, todos van a entender perfectamente que hayáis solicitado una estancia y luego no hayan dado la financiación. Eso no es ningún problema. ¿Los seis meses de estancia tienen que ser consecutivos? Lo mismo de antes, depende. No tienen por qué ser consecutivos, pero es deseable. Si queréis, vamos a ir cortando. Voy a acabar el listado que tenemos, pero vamos a ir cortando hasta la 11 porque ya nos estamos pasando un poquito, pero voy a intentar que haga todas las preguntas antes, ¿vale? Si el grupo de investigación de referencia en tu temática española aconsejaría hacer dos estancias, una de fuera y otra con este grupo. Sí. Efectivamente. Utilizaría también el grupo español con el que voy a trabajar para que me digan con quién puedo irme fuera también. Y ya os digo, hay estancias, por ejemplo, que cambian mucho por ámbito. Por ejemplo, conozco una chica de Humanidades que se fue a hacer su estación de investigación básicamente porque quería acceder a un archivo específico. Entonces, realmente no le interesaba una persona u otra y publicó su artículo sin coautores. Pero iba allí porque quería acceder a una documentación de la que no era posible acceder. Entonces, todo esto cambia mucho por ámbito. ¿Cómo haces después para que no se enfríe el trato con los contactos conseguidos? Teniendo planes de trabajo, colaborando. Yo siempre tengo temas abiertos con ellos, por lo cual siempre tengo algo de lo que hablar. Siempre hay una propuesta de un congreso, siempre estamos metidos en algún fregado. Esa es la forma. No es simplemente ir escribiéndoles de vez en cuando ni tal. Está trabajando con ellos de manera constante. ¿Qué son los popes? Pregunta Luisa María. Los popes son los grandes, digamos, de tu área, ¿vale? Y los papers son las publicaciones. ¿Es difícil contactar con una persona o grupo si no tienes contactos previos? Eso depende mucho del talante de la gente. Hay gente que ignora los correos y gente que responda a todos, ¿vale? Pero hay gente muy agradable y no el estatus no garantiza que esa persona vaya a ignorarte o no. Hay mucha diversidad. ¿Puedo hacer una estancia internacional? No lo puedo hacer en tu país de origen. Eso no es una estancia internacional. Bueno, supongo que Mario en tu caso lo que te refieres es que está en Granada pero viene de un país de un país latinoamericano o extranjero, ¿no? En ese caso es un poco trampa, digamos, pero sí, efectivamente, eso sería una estancia internacional. Pero ya os le digo, si vas allí simplemente para cumplir con el trámite pues sería una pena. La idea es que intentes abrirte camino y abrir puertas, no ir a sitios que ya tienes seguros, ¿vale? Para la acreditación de oyente de post-2 doctor no es necesario un post-2, ¿vale? Si yo hago el doctorado en el extranjero y hago una estancia en España, ¿eso cuenta? Otra vez os digo, eso son cuestiones si queréis cumplir con el trámite perfecto pero yo recomendaría ser un poco más ambiciosos, ¿vale? Existen estancias que no sean predoctorales sino post-master es que son estancias de investigación Alicia, lo que sí existen son prácticas que puede hacer y puede ser también hay muchos puestos de trabajo que ofertan en otros países con The Research Assistant que son para gente que tiene máster y quiere empezar en investigación, ¿vale? Y bueno, ya todos son gracias, gracias. Ok, pues ya está, pues cortamos aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos y os digo como la otra vez, si tenéis alguna cuestión en el Telegram podéis luego seguir preguntando y podéis escribirme también si queréis cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias, Nicolás. Pues listo. Oye, un abrazo. Venga, un abrazo, Tim. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora, hasta ahora. ¡Gracias!